... Bueno, nos acaban de informar que ha llegado al estadio nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Araotatec. Ustedes están observando el rincón de Tona y ya ha comenzado este quinto round. Muchas advertencias para el franco tunecino. También en el estadio, el encargado de negocios de nuestro país es Alberto Lara. Pero bien la izquierda de Mozón. Y para el referir. Primer minuto de este quinto round. Y ya Gualdemar Schmidt no tiene colocado su coqueto monio dado que ha tenido que trabajar intensamente hasta el momento y está buscando su comodidad. Entroviene esa mano Mozón. Oportuno en el contragolpe el Chantá Pecino. Debería buscar un poco más la zona baja de Tona para quitarle movilidad. Tona para quitarla. ¡Bien, Montón! ¡Bien, Montón! ¡Bien, Montón! Ahí está el jugador. ¡Bien, Montón! ¡Bien, Montón! ¡Bien, Montón! ¡Suscríbete al canal!